Este es el video donde voy a hablar acerca de los cambios a héroes, como ya sabrán es un parche grande así que son muchísimos cambios a héroes No voy a poder dar detalles de todos y absolutamente todos los cambios porque este video va a tardar una hora y en hacerlo me voy a tardar 20 horas Y no puedo tardarme 20 horas haciendo este video Lo que voy a estar mostrando son los cambios a héroes importantes, aquellos que cambian, que tienen un rework, héroes rehechos Por ejemplo, estas tonterías del Abaddon que si le dan fuerza, que si le quitan fuerza, que el rango de castillo del escudo y puras tonterías, uno que otro talento por ahí cambia Son cosas que te puedes dar cuenta perfectamente en la partida Entonces, ya dicho esto, procedo con los héroes buffeados Anti-Mage, tampoco voy a dar detalles de todo lo que ven en pantalla, sino que voy a ir por lo más importante En este caso viene a hacer lo que le hicieron a su Shard El Shard de Anti-Mage ahora hace que la tercera habilidad contra hechizo tenga un aura que reduce el daño mágico provocado de los enemigos A una distancia de 900, como dice acá, a 900 de rango les reduce un 10% Pero a 300 de rango les reduce un 20% más, en total 30% Otra cosa que también le hicieron a la M es que su habilidad con Cetro de crear una copia, de esta manera, ahora tiene 3 cargas Bain ha tenido muchos cambios positivos, el que me gustaría resaltar es el de la tercera Ahora cuando duermes a alguien va a recibir 15, 20, 25 o 30 de daño puro por segundo Beastmaster también ha sido buffeado El cambio que me gustaría resaltar es que ahora, cuando este héroe lleva el Shard Puede usar su tercera habilidad para directamente mandar un halcón a estrellarse contra un héroe enemigo, de esta manera Ahora, el panda morado, el que sale con el Shard, el que desarma, pega menos, pero pega más rápido No solo eso, sino que el panda morado ahora también aplica modificadores de ataque Usamos ulti El Yuger quiere irse tepeando Y el panda morado no lo va a permitir Porque lo va a bachear Crystal Maiden ahora pega un poco más rápido Le ayuda mucho en la línea, pero a lo que voy es Campo Congelante Que nos dice que la distribución de explosiones ahora es un poco más uniforme Apuesto a que muchos no sabían cómo funciona realmente el ulti de Crystal Maiden Crystal Maiden no hace un daño por segundo en AOE No, 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 en AOE empiezan a caer estos cristales que hacen daño Si te cae uno te hace daño, si no te cae ninguno no te hace daño Tú puedes perfectamente estar parado aquí y no te caiga ninguno durante dos segundos o tres segundos con mucha suerte Bueno, antes podía pasar Ahora pasa que es más difícil que haya algún espacio sin que caiga un fragmento Porque ahora es más uniforme Ya no van a caer... O sea, como puedes ver como que no hay un espacio donde te pueda salvar En todos lados cae Ese es el cambio que acaban de poner Y con Shard caen un 20% más de explosiones que llevo el Shard El Kispe of the Light tiene un buff increíble Ahora su primera solo se canaliza durante tres segundos Ya sea nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7 El nivel que sea se va a canalizar tres segundos Haciendo el daño que la habilidad te dice que hace Esto no es bueno a level 1 Tampoco a level 2 Pero a level 3 y a level 4 Esta habilidad es muy buena que se canalice solo tres segundos Porque es una barbaridad de daño que se canaliza en tres segundos Lish El buff a destacar es en la tercera Mirada Siniestra El último cambio de abajo que dice El Cetro ahora te permite lanzar habilidades mientras canalizas mirada siniestra O sea, la tercera O sea, estás canalizando tercera Puedes meter ulti, primera, ponerte escudo Todo mientras canalizas Shadow Demon Habilidad a destacar la segunda Cazador de almas Cada héroe enemigo afectado por esta habilidad Te va a dar 5, 7, 9 y 11 de amplificación de hechizo durante 10 segundos Ahora, ¿Qué le hicieron a la Vengue? Cambiar a un héroe enemigo con el ulti le hace 50 de daño Basura Lo que importa ahora es que cuando cambias a un aliado Provoca que Vengue y ese aliado reciban 30, 40 y 50% menos de daño durante 3 segundos Empezamos con los héroes nerfeados Dragon Knight recibe nerfeos por todos lados El stun dura menos Tiene menos regeneración con la pasiva Menos splash con su dragón Menos resistencia mágica con el dragón ancestral O el dragón negro como se diga El daño por segundo de bola de fuego del Shard ahora es de 60, 20 menos que antes Todo esto se debe a que con la salida del anime Dragon Knight se hizo muy otaku Y el otakufóbico de Gaben le hizo todo esto Un gran nerfeo a Morphling es que ahora cuando replique a alguien Ya no va a tener sus habilidades de Shard ni las habilidades de Cetro A no ser que Morphling tenga Shard o que Morphling tenga Cetro Otro que recibe nerfeos por todos lados Uno menos de daño base Le suben un poco de cooldown a su tercera Espiral de los sueños ya no estunea al ponerlo Sigue cancelando TP ya que es un efecto de amarrado Pero no estunea al ponerlo A Ursula le suben uno de fuerza Pero le ponen mucho cooldown a su primera desde nivel 1 A nivel máximo es lo mismo Pero como que esta habilidad para fase de líneas queda un poco fuera de combate Y el Shard ya no le baja uno de cooldown Winter Wyvern Nerfeos por todos lados Menos agilidad por niveles Menos rango de ataque al activar la primera Menos ralentización por el efecto de la primera Menos rango de casteo para el ulti El Shard ahora le quita menos cooldown a la tercera que antes Y menos porcentaje de curación para la tercera Y bueno ni hablar de los talentos Nivel 10 el de más 50 de daño Baja 35 Ahí a la derecha tienen el árbol de talentos Para que lo vean como quedó después de todo esto Raid King El nerfeo que lo mató es el de la subida de cooldown de el ulti 60 segundos Son solo 20 segundos Pero créanme que esos 20 segundos se van a sentir Empezamos con los héroes Rework Se acabó el axe con Manta Porque el Shard funciona de otra manera Cada vez que axe gira y tenga el Shard Lo que va a hacer es quitarle 20% del daño base a los enemigos afectados Bloodseeker Su pasiva Ahora solamente se cura la mitad cuando deniega Comienza a ganar velocidad cuando un héroe enemigo baja del 80% de vida Ya no del 75% O sea es un buff Esa parte de ahí es un buff Bounty Hunter Unos cuantos cambios en su primera En su Shuriken El cooldown se reduce de 8 a 5 El daño se reduce de 150 a 80 A nivel 1 A nivel máximo de 335 a 200 El coste de mana también se reduce considerablemente De 120 a level 1 A 50 a level 1 Lo que nos interesa es Que ahora Cuando alguien está marcado Y le cae la Shuriken Le va a hacer un bonus de daño dependiendo el nivel del ulti 1.4 1.7 2.0 Y nada Ahora se puede activar y desactivar Como si fuera un modificador de ataque Cabe mencionar que como esta habilidad ahora es como un modificador de ataque Se puede usar para atacar sin llamar el agro Brodmoder está acá en héroes rehechos Pero no debería estar acá Debería estar en la categoría de héroes cagados Porque eso fue lo que hicieron con Brodmoder Lo que ven en pantalla es mucho texto Así que se los voy a resumir dentro del juego Brodmoder entre más herida está Menos velocidad de movimiento recibe por parte de las telas Como pueden ver cada golpe que recibe Me baja un tajo de vida Lo que hace que la velocidad de movimiento vaya disminuyendo Hasta que llego al 20% de vida Ya ahí la velocidad no baja más Le bajan mucho daño al ulti Le suben el coste de mana Que asco Y lo peor es que el cetro ahora es un ítem basura Al menos por lo menos jugando de core El cetro ya no incrementa la cantidad máxima de telas Por más que el skill te lo diga Y se los voy a mostrar Porque a Valve no se como que le cuesta actualizar Las descripciones Como pueden ver tengo 9 telas con cetro Solo puedo poner 9 telas Y se quitan las que estaban allá Entonces bien ¿Qué es lo que hace el cetro? Podemos poner Podemos ser un semi techis ¿Por qué? Porque esta habilidad la ponemos así Digamos Y es como una trampa En 2 segundos se crea esta telaraña Cuando un enemigo va a explotar la PC Cuando un enemigo pasa por ahí Se rutea Y eso es todo Recibe daño Pero me parece una tontería de skill Bueno creo yo Ya el meta lo dirá El Chen ahora si sirve Favor divino Ya no da una amplificación de regeneración de vida Pero ahora da 2, 3, 4 y 5 de armadura Persuasión sagrada Ahora puede controlar creeps ancestrales Dependiendo el nivel del ulti Ojo Con el shard Así es El shard te da la habilidad Antigua de shame De controlar ancestrales En base al nivel de tu ulti Y por último Mano de satanás Con cetro Aplica una disipación fuerte A todo tu equipo Clinks Mucho demasiado texto Lo único que tienen que saber es Que ahora Desde la invisibilidad Lo único que podemos castear Sin romperla Es el ulti La nueva habilidad Es esta La quitaron por el strafe O sea la andanada Que te daba evasión Velocidad de ataque La han cambiado por esta habilidad Que es lo que hace Simplemente le damos La lanzamos hacia algún lado Y Va a ser una serie de ataques Como pueden ver acá ¿Cuánto daño hacen estos ataques? Bueno la habilidad nos dice Que el 60% de nuestro ataque Cada flecha Obviamente aplica la segunda Entonces tiramos esto acá Cada flecha es un 60% de nuestro daño Aplicando el daño de la segunda La tengan autocasteable o no Unos cuantos cambios Al Patricio Morado Subidón Cuando lanzas subidón sobre ti mismo Ya no está el bug Que no le daba subidón a los aliados Porque cuando es una habilidad AOE Si te la lanzabas sobre ti No le llegaba a los aliados El AOE no existía Bug arreglado Lo importante acá es El puñetazo normal Es esa habilidad que ganas con el chart Que cuando pones subidón sobre ti Y corres Metes un golpe Que le empuja Le hace daño Le saca esa ilusión Ahora Este skill Este puñetazo Este golpe Tiene True Strike Downbreaker La primera Ya no ignora restricciones De velocidad de movimiento Por ejemplo La tercera del Disruptor La primera de Downbreaker Ya no se cancela Si es ruteada O sea Enraizada En lugar de eso Simplemente va a terminar De dar las vueltas Que le falten Ahí en ese lugar Ahora tenemos El Cetro Y el Char Por fin le agregaron Estas habilidades a Downbreaker Que hace con el Char El Char Sencillo Cuando damos primera Somos inmunes a la magia Así no nos pueden cancelar Ese stun El Cetro Que es lo que hace el Cetro Incrementa considerablemente El tiempo que estamos Fuera de combate Lanzando el ulti De esta manera Miren todo el tiempo Que se puede estar Acá arriba Y tengan en cuenta Que el Cetro También hace Que saltemos En un segundo O sea Miren Un segundo Para arriba Y te quedas Todo este tiempo Pero no es como molesto Porque ahora Como vamos a estunear Si es tanto tiempo No se preocupen Si quieren caer De una vez Ustedes solamente Le dan a la tecla Cuando aparezca Y caen de una vez Pero todo esto Tiene un problema Porque si te dan miedo Las alturas Debes tener cuidado Porque en caso De que cometas un error Te vas a ir Hasta arriba Coño Mierda Me voy a reventar La Uf No se preocupen amigos Soberviví la caída El Dazzle Tiene un gran cambio En la primera Que les muestro A continuación La primera del Dazzle Ahora puede Realizar una barbaridad Si el enemigo Insiste en No retroceder Que pasa con esto Que Dazzle Cada vez que ataca Si Renueva el efecto Pero cada vez Que ataca La velocidad Sigue bajando Y sigue bajando Hasta llegar Al límite Que es de 100 Ahora Ahí lo que tienen que saber Solamente Dazzle Puede Refrescar el efecto Ya no funciona Si tu compañero De línea Ataca Pues esto No se va a refrescar Solamente Si Dazzle Ataca Pero miren Que grosería De ralentización En caso En caso de que El enemigo Decida No retroceder O purgas esto O te jodes Gyrocopter Su Shard Ahora funciona Diferente Vamos a ver Cuando Gyrocopter Tiene Shard Y usa la segunda Este misil Empieza a tirar Cohetes Dando preferencia A la unidad marcada O sea A lo que aparece El cohete No tira la primera De una vez O sea No tira los misiles De una vez Espera un segundo Y recién empieza A tirar los cohetes Como pueden ver Un segundo Y empieza a tirar Pero como Axe No está en rango No le empieza dando a él Cuando recién El misil Entra en rango Ahí le da prioridad Al que está persiguiendo El invoker Tiene un montón De cambios Que no voy a explicar Acá Solamente para que Lo tengan en cuenta El tornado Ahora dura 0.8 Con el QA Al level 1 Solamente para que Lo tengan en cuenta Sé que antes Era 0.85 Lo que es casi nada Pero antes de jugar Invoker Revisen como está esto Porque van a empezar A fallar combos Al ver que las habilidades O por lo menos El tornado No tiene los mismos tiempos Legion commander Pasa lo mismo Que con el dark seer Que tenía un talento Bujeado El del subidón Que no le daba A los aliados Cuando se lanzaba Sobre sí mismo Lo mismo pasaba Con legión Y de esto Si que me di cuenta Muchas veces Porque no funcionaba El talento De la segunda AOE No funcionaba Cuando legión Se daba segunda A sí misma Pero ahora Lo han arreglado Leshrac Un cambio bastante curioso La segunda Ahora hace daño puro Ya no hace daño Extra a estructuras Y las explosiones Ahora hacen menos daño Que antes Bueno Al final Esto quedó De manera que Hace menos daño A torres Y a héroes Dependiendo La armadura Que tenga un héroe Porque antes Si un héroe No tenía armadura La segunda Lo destruía Ahora la armadura Ya no tiene que ver Porque es daño puro Lo que sí les puedo decir Es que Ahora Leshrac Es más lento Rompiendo torres Antes Una sola segunda A nivel 4 Una torre La dejaba Cagando sangre Ahora una segunda No le hace lo mismo Life Stealer Ahora cuando infesta A un enemigo Lo desarma Y le hace daño Al instante También nos dicen Que Life Stealer Ya no puede infestar Los zombies De Lundayen Luna En la parte de arriba Tenemos Claros nerfeos Pero por el árbol De talentos Decidí ponerla En rework Ya que ha tenido Muchos cambios En el árbol de talentos Bueno Go Next Que se alarga el video Lycan Tiene dos cambios En cuanto a los lobos Invocados por el Shard El primero Es que los lobos Digamos que ahora Se consideran Como guardianes Porque tienen una Prioridad de ataque Muy baja Es decir A tus lobos Que invocas Con el Shard Solo los van a atacar Los creeps Si es que no tienen Otra opción Si es lo único Que pueden atacar El otro cambio Es que los lobos Invocados por el Shard Aplican su veneno A las torres Esto es muy bueno Para pushear Que tenemos ahora Con el Meepo El Puff Ahora es daño puro Pero hace menos Que antes Tenemos ahora Una nueva habilidad Con Shard Vamos a ver Lo que hace Bien Ya tengo el Shard Y tengo la nueva habilidad ¿Cuál es la habilidad? Que el Ulti Se puede activar Para saltar Sobre un héroe enemigo De esta manera ¿Cuál es la condición? Que tiene que haber Un Meepo aliado A no más de 300 unidades Es decir Aquí no podría usar Esta habilidad Porque no hay un Meepo Que pueda lanzarme Así como lo dice la habilidad No hay ningún Meepo Que pueda lanzarme Hacia ese Axe Entonces Digamos Están los demás acá ¿Para qué sirve esto? Digamos Para no comprar Daga Creo No se rían Si no me sale el combo Pero putas Yo no juego Meepo Entonces Es algo como Lanzar un Meepo Seleccionas el principal Espero Está muy lejos Aquí Y ahí Como que lanzamos Y ahí va Y los demás Ah se murió muy rápido Bueno ya Meepo apesta Pero entendieron Cómo funciona Monkey King Recibe buff En danza arbórea El punto de casteo De 0.3 A 0.1 Es decir Que la animación Para saltar A un árbol Es casi instantánea La pasiva Ahora da Más robo de vida 25 40 55 70 Travesura O el Mischief Esta habilidad Ahora se mejora Con el Shard ¿Qué es lo que hace? Bueno Le pone 8 segundos De cooldown Y aumenta El tiempo De invulnerabilidad A 0.5 segundos También te permite Evadir proyectiles Cuando usas El Mischief O sea Travesura Recuerda que Todo esto Teniendo el Shard Y también Usar Mischief Ya no reduce La velocidad De movimiento Naga Es bufeada Lo que nos importa Es El Shard Ha sido rehecho Y lo que hace Es que El Ulti Ahora va a curar A los aliados 5% De la vida máxima Por segundo Esto era El Cetro De antes El Cetro De ahora Es que Puedes amarrar A los que estén Bajo el efecto De tu Ulti Siguiente El Jesus Christ ¿Qué le hicieron? La segunda Gracia Celestial Ahora da 38 De fuerza A nivel máximo Ténganlo en cuenta Porque 38 De fuerza Es bastante El Cudon Del Ulti Se reduce Este está Bufiado Pero vamos Acá al Shard Martillo De fuerza Este es un Encantamiento De ataque Que tiene 4 segundos De Cudon Bueno Tenía 4 Ahora tiene 10 Dice Que ya no cura A Omni Al usarlo Al atacar Con este encantamiento Tampoco se puede usar Sobre Crips Este encantamiento Lo que hace ahora Es dejar un debuff En el enemigo Que va a provocar Que pierda el 60% De su daño O sea Si Solamente va a pegar Con el 40% De su daño Durante 4 segundos Cada vez que Omni Nite Pega con este encantamiento Ode Su primera Ahora afecta A Roshan Se arregla Un bug En el cual No se mostraba En la interfaz El manaque Estaba robando El Ode Ahora miren El char Del Ode Cuando encierra A un aliado Ese aliado Puede moverse Muy lento Pero no puede actuar No puede pegar No puede usar habilidades Lo único que puede hacer Es correr Como ya vieron Bastante lento Pero algo se puede mover No le va a caer El gancho No le va a caer La flecha de Mirana O algo así Mongolier La segunda Ahora es lo que Ralentiza Disparo certero Que es la pasiva Ya no ralentiza Ay pero que bueno Miren lo que le hicieron Al gordito El gancho Ahora mata Instantáneamente A cualquier creep Que no sea ancestral El tótem De pugna Ya no tiene Un aura De reducción De maná Pero ahora Cada vez que el tótem Castiga Se cura Dos puntos De vida Queen of Pain Es bufeada Le dan tres De daño base Lo siguiente es Golpe sombrío Ahora Queen of Pain Se cura 10, 20, 30 Y 40 de vida Cada vez que su primera Hace daño Con tics Aclaran Que solo te curas La mitad Si lo usas Contra creeps Rubik tiene unos cuantos Cambios por acá Que todo pareciera Tirar a nerfeo Porque ya no roba Daño como antes Cosa que era Muy gozo Pero a nivel 15 Tiene algo curioso Que dice Menos 25% De cooldown Para hechizos robados Muy interesante la cosa El Shadowfin Lo que tenemos que saber De este héroe Es que La pasiva Que le permite Recolectar almas Ahora se puede usar Para tener un golpe crítico De forma segura El cual es Un 170% Del daño Pero esto Consumirá Una alma Esto quiere decir Que esta habilidad Se puede usar Para un golpe crítico Seguro Esto me ha costado Una alma Se acuerdan Que antes Cuando Silencer Metía primera Y luego silenciaba El efecto de daño Se pausaba Hasta que el silencio Se acabara ¿Verdad? Pues ahora no Ahora es Al contrario Pero al 200% Porque ahora En lugar de no hacer daño Lo que va a hacer Es doble daño Así es amiguito Te estas haciendo daño Por la primera Si te silencias Pues te haces el doble Y no solo que te haces el doble Sino que el efecto Sigue y sigue Y sigue ahí Para cuando se va el silencio Ok Termina la duración Sniper La primera Hace un poco más de daño Vámonos ahora A apuntar Apuntar Ya no te da True Strike Activar Apuntar Ahora te ralentiza Mucho más que antes 45% A nivel 1 Pero la buena noticia Es que ahora Cuando activamos La tercera Tenemos un 100% De probabilidad De activar la segunda Creo que se llama Tiro a la cabeza O no me acuerdo Pero creo que es Tiro a la cabeza La cosa es El mini stun Cuando activamos La tercera Tenemos 100% De probabilidad De activar Mini stun Así que tenemos Que pegar Pegar Y pegar Ahí Spectre Como era un carry Que estaba muy fuerte También lo quieren cagar O ya lo cagaron Porque El Shard Hace algo Muy raro Cada vez Que la tercera De Spectre Amortigua 300 de daño Lo que pasa Es que se lanza Una daga Hacia el héroe Que le hizo Dicho daño En este caso Como pueden ver Se ha lanzado Una daga Para acá Automáticamente Porque Axe Hizo que la tercera De Spectre Amortiguara 300 de daño Esto solo puede pasar Una vez Cada 7 segundos Lo que veo Como Una vez Cada 7 segundos No lo veo Muy útil Y un nerf Que le pusieron Es que la primera De Spectre Ahora se puede Disipar Aganin Scepter En Spirit Breaker Ahora Si llevas Aganin En Spirit Breaker Puedes marcar Enemigos Inmunes a la magia Templar Super Nerfeada Vamos con su tercera Para empezar El multiplicador De rango De la tercera Se reduce De 2 A 1.5 Y también Le añaden El efecto Como el de La flecha De Windranger Que a medida Que va tocando Unidades enemigas Cada vez Hace menos daño Bueno Exactamente Eso le pasa A la pasiva De Templar Entre más unidades Golpee Con su pasiva Menos daño Va haciendo Y Templar Ya no puede Teletransportarse Hacia sus trampas Obviamente Con Cetro Mientras esté Enraizada O amarrada O sea Se acabó La mamá huevada De esa Templar Que a cada rato Se mostrará una línea Y estaba en otra Y en otra Y en otra No Métele un ruteo O un amarre Y ahí se jode A ver El Tinker El Tinker El Tinker Demasiado texto Otra vez Vámonos directo Al modo de prueba Al lobby A ver ¿Qué pasó con Tinker? El Tinker Ahora es Support Después de este video Voy a subir un video De Tinker Support Porque ahora Si es verdad Que Tinker Es Support ¿Por qué? Porque a nivel 6 Tiene esta habilidad Que es literalmente Una Travel Nivel 6 Ya puedes tepear A Torres Nivel 12 Ya puedes tepear A Cribs Y nivel 18 Ya puedes tepear A Héroes Así funciona esta nueva habilidad Tiene 80 de cooldown Pero ¿Qué creen? Eso no es problema Porque Tinker Tiene rearmar Uy Está el modo Sin cooldown Bueno Como les iba mostrando Tiene 80 de cooldown Lo que no es problema Porque Tinker Se quita ese cooldown Como podrán haber notado Tinker ya no tiene Rebelión de las máquinas Ahora tiene esto Que antes era el chart Y la tercera Que la de antes Ahora es el chart O sea Rebelión de las máquinas Ahora es el chart Y si Se puede usar como antes Rebelión Ulti Rebelión Ulti Rebelión Ulti Entonces ¿Por qué Tinker Es support? Porque ahora Se puede jugar Digamos Para amortiguar daño O se puede jugar Matón Para hacer daño No tienes que farmear Una travel Porque ya la tienes Ya aquí está Tu travel El Tuscar ¿Qué tiene el Tuscar? Un buen cambio En el chart Vamos a ver Lo que hace Tuscar Ahora con el chart Esto es lo que hace Tuscar con el chart La primera Tiene como que Más rango Para encerrar A los enemigos Y los que estén Dentro de los charts De los hielos Empiezan a recibir daño Como pueden ver acá Se ve como el efecto De Tag Team Pero ese es el efecto Del daño Underlord Underlord Tiene una nueva habilidad Con Cetro Obviamente copiada Del LOL Del WoW O no sé de dónde Se lo copiaron Pero esta habilidad La he visto ya En un montón de juegos Pero temprano Se la tenían que copiar Esta es la habilidad Creas un portal En la posición De tu héroe Y otro portal Bien lejos Allá en la concha De la madre Miren el rango Que tiene O sea Cuando usas la habilidad Creas un portal Donde tú uses la habilidad Y un portal Donde estás tú Si tú haces clic derecho En este portal Canalizas Un pequeño tiempo Y pum Estás aquí El Undying El cambio El cambio que podemos destacar Acá Es el del Shard El Shard Ya no invoca zombies Donde pongamos el Decay Ahora lo que hace Es que reduce el cooldown Del ulti En 30 Y cada vez que un Dying Ataca Con el ulti Invoca un zombie Venomancer Venomancer Ahora hace un daño Porcentual Un daño En base a la vida Máxima del objetivo Cuando mete ulti O sea Venomancer Mete ulti Hace su daño Que ahora es menos que antes Es el daño base Ahora es 20 30 40 Pero ahora hace un daño En base a la vida máxima La cual es 2 2.75 Y 3.5 3.5 De la vida máxima Por segundo Duele Weaver Tenemos acá Dos cambios curiosos Uno que dice Que el enjambre Los insectos Ahora atacan Ignorando el bloqueo Ignoran el bloqueo De los héroes de melee Que tienen de forma pasiva Ignoran el vanguard Ignoran el carmesí Por lo que ahora hacen Mucho más daño que antes Por lo menos a los héroes de melee El segundo cambio Es que ataque geminado También se puede usar Como modificador de ataque Para usarlo cuando quieras Y no usarlo cuando no quieras La Windranger Tiene un skill Con el Shard Que se ve muy bonito Vamos a verlo Acá está Windranger Con Shard Con Shard Tiene esta habilidad Que es lo que hace Que la podemos usar Y podemos elegir Hacia donde queremos Empujar a los enemigos Quiero empujarlos Hacia allá Váyanse hacia allá Fuera Chu Sape Sape Carajo Hagan caso Witch Doctor Ahora su botella Hace menos daño A los Krips Antes hacía mucho daño A los Krips De hecho se soleaba Una web Con un solo barril Pero ahora Ya no También se reduce El daño a los héroes A 40 Pero ahora Esta skill Hace 10 15 20 25 Más de daño Por cada rebote Bueno amigos Eso ha sido Todo por ahora Espero que este video Les haya ayudado Bastante Estuve como esclavo Trabajando y trabajando En este video Y ahora que por fin He terminado Puedo decir Surgiré Como el despert Nah Qué mierda Mejor pongo la outro Bien chida Del Mars